Hola, hola, ¿cómo están? Un saludo para todos, como siempre, yo soy Diego de la Cereta Colombia y en este video, aprovechando que estábamos haciendo una prueba de funcionamiento a nuestros tubos antes del despacho siempre acostumbro a hacerles una prueba de funcionamiento para que el cliente vea que el tubo va trabajando en óptimas condiciones aquí estamos haciendo la prueba y vemos que está quemando perfectamente, ¿listo? pero esta no es la razón del video, el video es porque quiero explicarles algo muy importante vamos a desconectar aquí la fuente que no la necesitamos y les voy a explicar algo muy importante porque muchas personas me han estado comentando que por qué el tubo se me desocupa cada vez que apago la máquina, ¿listo? ¿qué debo hacer para que esto no me pase? ¿vale? aquí tenemos un tubo de 50 watts, esto lo pueden hacer con cualquier tubo, 60, 80, 100, 150 es importante que, primero, verificar que todo el tubo esté lleno de agua, que no hayan burbujas estas burbujitas pequeñitas mínimas no afectan absolutamente nada, no hay problema lo importante es que no nos queden burbujas grandes ¿y qué es lo que pasa? cuando el tubo se desocupa y se prende la máquina y se vuelve a rellenar normalmente, cuando no está bien ubicado, la salida del agua acá, en la parte superior del tubo se queda empozado el aire y esto puede facilitar que el tubo se nos degenere o se nos dañe con facilidad se nos quede, ¿listo? ¿por qué pasa esto? ¿por qué les está pasando esto? entonces, ojo con esto es muy importante las mangueras ¿sí? aquí está la manguera de salida esta les voy a explicar algo muy importante voy a empujar un poquito el tubo para allá ¿para qué? para que la manguera si pueden ver acá bien para que la manguera me quede por fuera mira, ahí está un poquito sucia el agua pero no pasa nada, va a ser una prueba ¿listo? entonces, si yo apago la bombita si la desconecto se van a dar cuenta que la manguera por quedar por fuera empieza a chupar aire y por ende se desocupa el tubo ¿listo? si yo enciendo de nuevo la bombita vamos a conectarla y ya empieza a funcionar y empieza a tratar de sacar todo el aire si ven las burbujas grandes que van saliendo si esto no está bien ubicado no está bien instalado el tubo esas bombitas se me van a volver a acumular ahí ¿listo? entonces, para evitar que el tubo se me desocupe cada vez que apago la máquina como muchos de ustedes me han preguntado lo que debo hacer es sencillo esta manguera que es la de salida esta manguera tiene que ir sumergida ¿listo? si la sumergo la presión del agua cuando apague la bombita en este caso la voy a desconectar mira tenemos la chance esperemos un rato y como pueden ver el agua no se desocupa no se sale de tubo ¿por qué? porque la presión del agua no me deja entrar aire si me entra aire por la manguera se me va a llenar el tubo de aire y cada vez que prendo la máquina simplemente se me va a volver a rellenar y lo más probable es que me quede burbujita como en este caso mira acá me quedó una pequeña burbujita ¿listo? y estas burbujas son las que toca tratar de evitar ¿ok? entonces esto me pasó ¿por qué? porque la manguera del agua está por fuera si yo saco la manguera por ahí lo hace ya ahí ya quedó por fuera miren lo que empieza a pasar y se empieza a desocupar entonces consejo muy útil cuando ustedes estén trabajando en la máquina que las dos mangueras estén totalmente sumergidas ¿sí? normalmente al principio uno batalla sacando la burbujita para que luego cuando apaguemos la máquina y la encendamos pues otra vez se nos llene de aire y es lo que tratamos de evitar con esto sumergimos la manguera y nos ayuda a la presión del agua a que el aire no nos ingrese al tubo y no se nos desocupe cada vez que prendamos y apaguemos la máquina ¿listo? entonces con eso los que estaban preguntando es por esto que les pasa cuando dejan la manguera en el aire muchas veces algunas personas procuran dejarla en el aire precisamente para ver que el agua esté circulando constantemente ¿sí? o les ponen la tapa y la ponen así a gotear para que ellos sientan el sonido del agua pero pues una cosa por la otra puedes darte cuenta que el agua está circulando pero probablemente te haya quedado burbuja dentro del tubo porque cuando la apagas le entra aire por la manguera y se desocupa todo el agua y luego cuando encendamos el equipo pues obviamente tiene que volverse a llenar de agua y nos va a quedar burbujita entonces recomendación cuando compren la máquina y estén instalando todo dejar la manguera sumergida dentro del agua aquí tienen que usar bastante agua esa agüita solamente es para la prueba y ya ¿vale? poner bastante agua mover la máquina de tal forma girar el tubo si pueden y poner esta tética hacia arriba para que la gravedad del aire sí me ayude a que salgan todas las burbujas y salga con más facilidad y circule el agua ¿vale? si esta tética está acostada así va a ser más dificultoso traten de que siempre me quede un poco hacia arriba o horizontal un poquito ladeado o bien vertical ¿vale? para que no tengan ese problema ¿listo? vale yo creo que ya les quedó claro los que no estén suscritos al canal como siempre suscríbanse dejen su manita arriba su like y nos vemos en un próximo video recuerden que estoy subiendo videos seguido hablando de todo un poco sobre el tema del cuento del corte y grabar que nos sirve mucho a todos me recuerdo mi nombre es Diego de Láser Arte y nos vemos en un próximo video si están buscando tubos si están en Colombia me pueden decir a mí esta es de la mejor calidad de tubos que existe en el mercado ¿sí? y recuerden que yo envío todos los tubos totalmente probados como en este caso que aproveché hacer el diécto para que ustedes aprendan un poco más de cómo evitar el aire o la burbuja dentro del tubo que es un sufrimiento bastante común de las personas que trabajan con este tipo de bombitas ¿vale? también puede pasar con chile pero normalmente pasa con bombita porque la bombita no tiene mucha presión para sacar y empujar el agua y más cuando el tubo es largo probablemente con esos tubos pequeños no hay problema pero con tubos grandes de pronto sí entonces les aconsejo hacer este paso para que se eviten dolores de cabeza que el tubo se les va a dañar porque le dejan burbujas de aire siempre estar pendiente y para saber si el agua está circulando pues simplemente cuando la sacan revisan que esté circulando y la vuelven a dejar sumergida para que no me entre aire cuando apague la máquina ¿vale? feliz día para todos nos vemos en un siguiente video chau 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 Gracias.